Gracias Presidente. Es simplemente para exponerle a las comisiones terceras cuáles son aquellos artículos en los cuales hemos radicado proposición que pedimos que den como ponencia, como constancia, perdón, y explicarles un poco en qué consisten estas proposiciones. Quiero comenzar por explicarles un artículo nuevo que proponemos que consiste en la creación, regresar a la creación de los contratos de estabilidad jurídica. Consiste en retomar la ley que creó los contratos de estabilidad jurídica. ¿Qué son los contratos de estabilidad jurídica? Los contratos de estabilidad jurídica son unos contratos, valga la redundancia, entre el gobierno nacional y el inversionista, en el cual se le exige al inversionista un pago anticipado como una proporción del valor de la inversión para garantizarle estabilidad jurídica. En muchas discusiones, foros, conversaciones con diferentes tipos de inversionistas, una de las mayores preocupaciones, inclusive algunos de ellos han manifestado que les preocupa más el tema de la estabilidad jurídica, que los problemas de inseguridad en Colombia es el cambio permanente en las reglas del juego. Por ejemplo, esta reforma tributaria trae cambios en las reglas del juego. La reforma tributaria del año 2012, cuando cambiaba el impuesto de patrimonio y lo convertía en impuesto a la riqueza, simplemente conservando el mismo hecho generador, el mismo tipo de gravamen, pero cambiándole la denominación, lo que estaban era haciéndole un esquince, haciéndole la comba al palo, para poder violar este tipo de contratos de estabilidad jurídica. Yo creo que si Colombia quiere volver a una senda de inversión importante, romper las dificultades que hoy tenemos, el decrecimiento en la inversión y poder lograr un crecimiento económico acorde con las necesidades del país, es necesario recuperar, señor Ministro, la estabilidad jurídica. Esto yo creo que es una propuesta interesante, que yo creo que el gobierno y el ministerio debe evaluar con detenimiento. Sabemos que no tiene hoy el aval del gobierno, pero con ánimo propositivo lo estamos dejando como constancia y fue retirado de ese paquete que acaba de ser negado y fue incluido en el paquete que queda como constancia honorable representante de Chacón. El segundo elemento responde al artículo 93 de renta presuntiva, atendiendo una solicitud suya, señor Ministro, estamos dejando como constancia esta proposición de manera que hoy no quede derrotada, pero para que quede vida y para que quede con toda la posibilidad de discusión en el próximo debate. El artículo 93 para los ciudadanos y los quienes están siguiendo el debate corresponde al aumento de la renta presuntiva de 3% al 4%. Nos parece que en la realidad económica de hoy no se puede pensar en una renta presuntiva del 4% mientras la economía crece al 1,2%. Conversando con el señor Viceministro Andrés Escobar, me hacía caer en cuenta de la necesidad y el acuerdo que se ha logrado para gradualmente aumentar el impuesto a los tabacos, al cigarrillo, que no sea de una sola vez un aumento tan abrupto que podría llevar a la quiebra a más de 20.000 familias en los Montes de María. Yo estoy en esto defendiendo las 20.000 familias del Departamento de Bolívar y de Sucre en los Montes de María y por eso lo retiro como proposición hoy para dejarlo como constancia y de manera constructiva con el señor Viceministro redactar una proposición que pueda ser acogida por el Gobierno y por los interesados y que no le haga daño a las 20.000 familias de los Montes de María. Por último, señor Ministro, y yo no me quiero alargar, propongo y voy a dejar como constancia una proposición al artículo 192 y una al artículo 311. Ambas tienen relación. Se refieren a pasar del régimen de IVA al régimen de impuesto al consumo a las franquicias. Ese es otro cambio en las reglas del juego. Muchos franquiciados en Colombia realizaron inversiones porque les cerraba financieramente el negocio con el IVA actual que permite cruzar sus ingresos con gastos altos como los pagos de realidad que tienen IVA, el arrendamiento que tiene IVA y los alimentos nacionales procesados en Colombia que también tienen IVA. Como hoy veo que no tiene aval, pero lo hago con mayor ánimo constructivo, les pido al Gobierno que le ponga atención a este punto. Yo creo que es importante analizar para que eso no afecte a las franquicias, afecte a los franquiciados que son colombianos, no grandes empresarios, sino pequeños y medianos empresarios en Colombia que requieren mantener las reglas del juego. Esas son las proposiciones que dejamos como constancias. Tengo otras proposiciones que sí quiero que se discutan y se puedan someter a votación, señor Presidente. Muchas gracias.